Seguidores y seguidoras de Exploración Caquetá, estamos por acá subiendo doncello hacia arriba. Vamos para una cascada, no la conozco, nos están llevando. Se alcanza a apreciar un poco ahí la fuente hídrica. Y bueno, la destrucción del ser humano, deforestando la naturaleza por acá. Para hacer mesas por acá. Un paisaje hermoso, como solamente nuestro Caquetá nos lo puede ofrecer. Esto, vamos a ver, ya estamos que llegamos supuestamente a la cascada, espero sea algo magnífico. Pues como solamente lo podemos encontrar por acá. Aunque lo acepto, ya voy cansado de caminar. ¿Qué dice Wilfredo? ¿Qué tiene que decir para Exploración Caquetá? ¿Viene cansado o no? No, no voy a pasear. ¿Ah? Un hermoso paisaje. Miren. Escuchen nomás. Un hermoso paisaje panorama. Seguimos aquí. Pueden analizar buenas fuentes hídricas. Uy, es que me caigo. ¿Cómo se llama esto otra vez? No, no. Ah, estamos por acá en las quebradas del diamante, de don sello. Un hermoso paisaje panorama. Yo me voy a meter. Acá está mejor. Como pueden analizar, miren, agua cristalina. Cristalina es lo que llama cristalina. Muy bonitos paisajes que el Caquetá nos puede ofrecer. Yo sé que mucha gente, tal vez de por acá cerca, ya las conozca. Pero habrá gente que no y pues les interesará conocerlas. Seguimos caminando, a ver. Los caminos, las pendientes, vea. Miren el agua cristalina. Dios socio. ¿Cómo lo trata el camino? No, estoy muy olímpico para ir descalzo ya. No, no, estoy muy olímpico para ir descalzo ya. Ay. Adiós. 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 Muy hispana, pero... Adiós. Adiós. ¿Te llevas el hombro ya ves? Adiós. Oh, con esta cosa... Tiene hechuzo. ¡Ah! 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 ¡Oh! Dice acá... ...cuave... ...aquí, acá. Y ya ahí sí puedes hacer. No, no, no. Vean eso... ...seguidores... ...lindos paisajes. Y ya te entonces... ...y ya ahí... ...y ya ahí, y ya... ...y ya... ...y ya... Tu ves que tienes un hijo y ya. Y ya... Nosotras te he hecho... ...y ya... ¿Cá... ...y ya... ¿Esto si era casado? Era una mentira Mira, hay un puente Ahí arriba ¿Piensas de cuándo es pajarada el puente? Mira, hay un puente